Gol peruano de Paolo Guerrero, acéptalo Vega, Guerrero fue más, te lo canta Perú, te lo canta América. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Mostrándose Yotun para iniciar la gestión, Cristian Cueva aplica ahora la velocidad, sale Vargas, ya está Paolo Guerrero, también Pizarro en el área para el golpe de cabeza, ¡Paolo! ¡Gol peruano! ¡Paolo Guerrero! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Así te queremos ver Perú ganador! ¡Apretando el acelerador! Movimiento de la selección de Bolivia ahora para intentar invadir cancha peruana. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Le regalaron a Paolo Guerrero! ¡Busca el tercero Perú! ¡Busca el tercero Perú! ¡Gol! 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 ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol de Paolo Guerrero! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Paolo Guerrero! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Paolo Guerrero! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! peruana para todo un país. Cero para Perú, cero para el seleccionado haitiano Edison Flores, atención, ahora sí, gol, gol, gol. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bien, son momentos entonces cruciales, te espera por el desenlace de la historia de Paolo Guerrero, se especula que entre lunes y miércoles, ¿qué es lo que necesitamos saber, Richie de la Piedra, pensando en el fallo definitivo del TAS? la verdad es que el tema es difícil a mí no me gusta especular porque realmente que el tema está un poco complicado de los dos lados parece que la posición de FIFA en la última audiencia no fue tan contundente en cuanto a que ellos tenían que defender su fallo y su fallo era porque habían decidido rebajarle la sanción a Guerrero, no quiere decir que FIFA pidió más eso no es así no puede, jurídicamente no puede pero me parece que la defensa de Guerrero esperaba una posición mucho más contundente de FIFA en cuanto a sus argumentos para que se quede la sanción en 6 meses todo lo que estamos aquí Oscar diciendo son deseos porque nadie tiene que va a decir el TAS Paolo debería ganar por A por B, por C todas son especulaciones hasta subjetivas simplemente para agregar que esta lista provisional que está compuesta por 25 igual Gareca cuando haga la lista de 23 va a tener que elegir solamente a estos 25 no va a poder elegir a otros la única forma que elija a otros jugadores va a ser por lesión por lesión o fuerza mayor fuerza mayor o fuerza mayor y no está reglamentado cuál es fuerza mayor sería un tema de interpretación bueno comenzaron a llegar los seleccionados peruanos ya terminaron algunas ligas ¿a qué la van a hacer con división por favor? lo hizo Renato Tapia y también Paolo Hurtado esta noche Renato Tapia llegó a Lima con esa ilusión que tiene todo futbolista que está a punto de cumplir el sueño de toda su vida ¿cuándo esperabas esto Renato? muchísimo, muchísimo ya a partir de las últimas fechas ya me quería venir pero bueno es parte de ella así que ya feliz de estar acá bajó del avión y se enteró de una noticia que solo le trajo felicidad recién me enteró no, no, no feliz, feliz porque porque se lo merece bueno estamos a la expectativa de lo que sucede la verdad no estoy muy enterado pero bueno vamos a vamos a ver qué sucede y estoy muy feliz por él la lista preliminar que Ricardo Gareca envió a la FIFA no le generó ninguna sorpresa al volante del Feyeno Claudio es un es una muy buena persona un gran jugador un gran profesional así que parte de obviamente se merecía eso pero bueno esta es es la lista que da el profe uno la tiene que aceptar y tiene que hacerlo mejor ¿no? tampoco está Christian Benavente sí, bueno como te digo son muy buenos jugadores pero bueno lastimosamente tenemos que estar 23 así que yo fuera o cualquiera de los jugadores creo que todos tienen el potencial para en este momento estar hoy Guerrero marcó un gol después de mucho tiempo ah sí, uy feliz por él feliz en realidad creo que él se merece todo esto que le viene pasando lo que le pasó anteriormente no porque conocemos el tipo de persona que es no pudo recibir mejor noticia su llegada a Lima Paolo Hurtado no ocultó su asombro y alegría por el gol de Paolo Guerrero creo que es un luchador es el capitán de la selección, nuestro referente así que tiene todo el apoyo de todos los compañeros así que esperemos que se solucione todo para que él pueda estar en el mundial también pero no solo quedó sorprendido por la noticia de su capitán